Vitero, candidata de Euskal Herria Bildu a la Alcaldía de Vitoria Gasteiz y ganadora de las elecciones del pasado domingo. Señora Vitero, ¿qué tal? Egunon Zorionac. Egunon, Millasquer. ¿Ha descansado? ¿Le ha dado tiempo a digerir estos resultados? Pues la verdad es que no ha dado mucho tiempo a descansar porque han sido resultados históricos, muy positivos para Euskal Herria Bildu, pero además ha sido ese momento de alegría compartida con toda la gente, con toda la militancia que nos ha acompañado durante todo este proceso, así que es un momento muy bonito, pero es esa sensación todavía de nervios y de alegría. En los últimos días usted insistía en que estaban a mil votos de conseguir ser la fuerza más votada. ¿Tenían claro que podían ganar? Sí, lo veíamos sobre todo por la percepción y la devolución que nos hacía la gente, ese acompañamiento. Además, en cada uno de los equitalis y de los actos que hemos ido haciendo, nuestra campaña ha sido una campaña muy cercana con la gente, compartiendo tanto por la mañana como por la tarde espacios, entonces se percibía esa sensación de cercanía. Nosotras decíamos que estábamos a mil votos porque sabíamos que estábamos muy cerquita, lo decíamos además que estábamos a un puñado de votos, y bueno, la realidad es que ha sido así, que Euskal Herria Bildu ha sido la fuerza política más votada y a la que ha llegado a la ciudadanía, así que estamos muy contentas, la verdad. ¿Se ve alcaldesa? Sí, nos vemos liderando ese proyecto, pero lo dijimos desde el comienzo de este proceso de elecciones, que no queríamos el hecho de gobernar por gobernar, sino poder ser la fuerza más votada para poder llevar esa candidatura, poder liderar y sobre todo darle respuesta a las necesidades que tiene la gente en Gasteiz. Por eso lo planteamos y ese va a ser nuestro proyecto, liderar, somos lo que ha decidido la ciudadanía, la fuerza más votada y por lo tanto tenemos que liderar ese proceso de cambio, de avance, esa nueva ciudad progresista que cada vez es lo que más nos demanda Gasteiz. ¿Qué cree que ha inclinado la balanza? Han estado estos días, entiendo, estudiando los resultados, analizándolos, ¿a qué conclusiones han llegado? Bueno, creo, lo decíamos siempre que compartimos los valores mayoritarios de Gasteiz, que nos gustaba la ciudadanía y esos valores de trabajo, solidaridad, empatía, feminismo, eran valores que compartimos con la gente, con la mayoría de la gente de Gasteiz y nuestras propuestas eran propuestas para dar respuesta a las necesidades. Entonces, hemos hablado de vivienda, de salarios mínimos, de cuidados, de transición energética, de la realidad del día a día de las personas y eso es lo que nos ha llevado a la gente y es lo que la gente también nos demandaba, Euskal Herria Bildu. No sé si también consideran que ha pesado en esa decisión, a la hora de votar a Euskal Herria Bildu, la gestión del gobierno, una penalización, digamos, a estos cuatro años de gobierno municipal. Bueno, nosotros lo hemos dicho que el gobierno, PNV y PSD no habían dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía ni a los retos que teníamos como ciudad. Habíamos dicho desde el comienzo que tenemos el reto del envejecimiento y los cuidados, han dado la espalda a esa situación, no han gestionado en un modo adecuado ni las residencias, ni el servicio de ayuda a domicilio, ni las más de 100 personas que, por ejemplo, no tienen un alojamiento en Gasteiz, no le han dado ninguna respuesta a las necesidades del día a día de la gente y tampoco han hecho el otro gran reto que tenemos de la transición energética, tampoco han avanzado. Ha sido una legislatura casi en blanco y en el momento de la crisis económica no han tomado ninguna decisión ni en presupuestos ni en actividades diarias para darle solución a la gente, ni de cómo pagar la factura, ni de cómo ayudarle a llegar a final de mes. Por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu nuestras propuestas eran eso, dar respuestas, dar certezas y dar una alternativa a Gasteiz. Usted lo ha dicho, la victoria de Euskal Herria Bildu es histórica, nunca antes habían ganado aquí en la capital de Euskadi. ¿Ve un cambio de tendencia, un cambio de ciclo? Se está analizando también esta victoria, también la de Guipúzcoa, como un cambio de ciclo en Euskadi. ¿Usted lo percibe así también? Lo estábamos diciendo ya desde hace mucho tiempo, que veíamos esa tendencia al alza, que cada vez que iban pasando unas elecciones los resultados nos iban dando que Euskal Herria Bildu iba cada vez subiendo más. Si vemos que hay ese cambio, que en la ciudadanía, que en la gente, no solamente de Gasteiz, sino de toda Euskal Herria, pide ese cambio, ese cambio hacia una sociedad más progresista, más avanzada, que avance en derechos, que vea personas. Entonces, esa tendencia ya la íbamos viendo y estas elecciones han sido un claro ejemplo de cómo van mejorando y cómo la gente quiere ese cambio, quiere una política que realmente dé respuestas y no una política que embarre o que busque quitar el foco, sino ya dar respuestas a lo que la ciudadanía quiere. Si vemos los resultados, son la única fuerza en Victoria Gasteiz que crece en votos en estas elecciones, un puñado más que en las anteriores. Ha habido un contexto de muy baja participación. ¿Han roto también con esa tendencia o esa creencia de que la abstención penaliza a la izquierda? ¿Satisfecha con esto? Nosotros lo que siempre hemos pedido, queremos que la gente participe, que la gente decida y que la gente vote. Por eso desde el comienzo hemos dicho que la ciudadanía tenía que acudir a votar. A pesar de los datos de la abstención, desde Euskal Herria Bildu hemos seguido incrementando el número de votos. Por lo tanto, la tendencia es al alza, a pesar de que hay otras fuerzas políticas que han tenido una menor participación. Pero nosotros siempre animamos a que la gente decida, que participe y que tome la decisión de quién quiere que lidere las instituciones. Por lo tanto, para nosotras nos parece que es importante que la ciudadanía participe. Y desde Euskal Herria Bildu lo hemos trabajado, lo hemos solicitado y seguimos en esa tendencia. Euskal Herria Bildu, la gente participa, la gente vota y para nosotras es importante que la gente decida. Por eso le pregunto, ¿no? Porque tradicionalmente la abstención castigaba mucho a la izquierda y eso aquí no ha ocurrido. Las dos primeras fuerzas políticas en Victoria Gasteiz son ustedes y el Partido Socialista, ambas formaciones de izquierda. Por eso el mundo sí están satisfechos con romper esa creencia o esa tendencia. Sobre todo eso significa que hemos llegado a la ciudadanía, que el mensaje que nosotras trasladábamos a la ciudadanía era lo que la ciudadanía necesitaba porque al final es lo que nosotras también hemos trabajado con la ciudadanía. Entonces, cuando tú trabajas con la gente, cuando escuchas, y para nosotras es algo importante escuchar a la ciudadanía, hacer ese proyecto y ese programa de modo conjunto, al final la devolución es esa. En votos y en esa confianza porque estás dando respuesta a lo que te han pedido previamente. Usted, ¿cómo se explica que Victoria Gasteiz haya pasado en la última década por liderar en las encuestas diferentes partidos? Es decir, hemos pasado de tener alcaldías del Partido Socialista, del Partido Popular, del PNV y ahora usted la fuerza más votada. ¿Cómo explica esta pluralidad de Victoria Gasteiz? Bueno, eso significa que Gasteiz es muy diversa, que tiene muchísimas realidades muy diferentes y que tenemos. Además, mi compromiso como futura alcaldesa es poder gobernar y darle respuesta a toda esa pluralidad y a toda esa diversidad de personas que contamos en Gasteiz. Es muy diversa y por eso tenemos que llegar a acuerdos, esos acuerdos amplios, para darle respuesta a la ciudadanía. Por lo tanto, en esas vamos a seguir trabajando. Y está claro que el mensaje que Euskal Herria Bildu, que son esos valores compartidos y esas respuestas y esas certezas, ha llegado a la mayoría de Gasteiz y esos son los resultados que hemos obtenido. La campaña ha estado muy polarizada entre Euskal Herria Bildu y Partido Nacionalista Vasco. ¿Esperaba que esta campaña fuese así? No, pero nosotros desde el comienzo, y lo hemos dicho aquí, también lo hemos debatido cuando hemos estado durante la campaña. Nosotras no veíamos solamente Euskal Herria Bildu o Partido Nacionalista. Nosotras sabíamos y veíamos que este 28 había tres opciones claras. Estaba la del Partido Popular con esa involución y además cada vez esos pactos más con la ultraderecha. PNV y PSE, que para nosotros lo decimos, es lo mismo. Han estado gobernando en el gobierno, han tomado las mismas decisiones y han hecho que Gasteiz no avance y no dé respuesta a esos retos. Y nuestra alternativa, que es la alternativa de progresar y de avanzar. Lo hemos dicho a lo largo de la campaña, que no había dos, sino que había estos tres escenarios, porque PNV y PSE, al final en Gasteiz han estado gobernando de modo conjunto y son quienes no han dado respuesta a la ciudadanía. Habla de esos tres modelos, de esos tres opciones, escenarios que había en el Partido Popular. Casi podemos ya retirarlo porque no hay opciones, pero sí que me gustaría que me valorara ese ascenso del Partido Popular y también la entrada de Vox en las instituciones alavesas. Bueno, desde nosotras no vamos a valorar los resultados de otros partidos. Lo que sí que tenemos claro es que donde esté Euskal Herria Bildu vamos a evitar o vamos a intentar evitar que la derecha y la ultraderecha lleguen al gobierno. Lo hemos hecho en Madrid y lo haremos en cualquiera de las instituciones porque no podemos permitir que avance quien está cuestionando derechos esenciales. En este 2023 PP se está uniendo con Vox y están poniendo en riesgo el derecho al aborto, el derecho a unas pensiones mínimas, el derecho a la población extranjera, el derecho a cuidar a la población más vulnerable. Por lo tanto, está claro que desde Euskal Herria Bildu no compartimos nada y va a ser una de las opciones en las que no podemos compartir y no podemos trabajar. Por lo tanto, ahí nosotras no vamos a tener... ¿Por qué no compartimos un proyecto y por qué no compartimos la manera? Nosotras hablamos de derechos. Frente a retirar derechos, nosotras hablamos de derechos. Por lo tanto, ahí nosotras no vamos a entrar en valorar. Estos días se analizan los resultados, sobre todo las ejecutivas de los partidos, analizan con exactitud al votante, a esa persona que ha depositado la papeleta con sus siglas. ¿De dónde creen que están captando voto en Euskal Herria Bildu? Se habla mucho, por ejemplo, del voto joven. El voto joven es muy atractivo para Euskal Herria Bildu. ¿De dónde creen que están ustedes pescando, si me permite esa expresión, ese verbo, votos, Euskal Herria Bildu? Cuando nosotras decimos que tenemos un programa social y que cada vez es más amplio y que nuestra base es más amplia, lo que demuestra es que escuchamos a la ciudadanía y la demanda que tenemos. Nuestro planteamiento ha sido muy claro y, además, hemos escuchado. ¿Cuáles eran nuestras propuestas? Vivienda, que es una de las mayores preocupaciones que tiene la población, las personas jóvenes. La edad media de emancipación en Gastés está por encima de los 30 años. O conseguir una vivienda es casi un lujo. Por lo tanto, era una respuesta que teníamos que dar para ello. Un trabajo en condiciones, un trabajo digno. Nosotras planteábamos esos salarios que desde el Ayuntamiento se compromiso por un salario mínimo que fuese de 1.400 euros. Hemos planteado respuestas a las necesidades que tiene la población joven. Por lo tanto, es normal que accedamos también a esa población. Pero no solo a la población joven, porque cuando hablamos de cuidados, hablamos de cuidar a quien cuida, a quien recibe esos cuidados, pero también a las familias. Porque al final sabemos que esos cuidados públicos de calidad también afectan a mi madre, a las personas que cuidan también de las personas más mayores. Por lo tanto, nuestro mensaje es un mensaje directo a las necesidades del día a día de la gente. Y por eso, cada vez llegamos a más personas. Los resultados de Euskadería Bildu en Gastés, en Araba, en el conjunto de Euskadería, han sido muy buenos. Se habla mucho de si Euskadería Bildu tiene techo electoral. ¿Usted qué dice a eso? Claro, nosotros tenemos que seguir avanzando y vamos a seguir avanzando porque tenemos que llegar cada vez a más personas. Nuestro compromiso es poder darle respuesta a las necesidades de la gente, escuchar, que aunque para algunos partidos políticos escuchar crean que es una debilidad, para nosotros es un factor en positivo y nuestro objetivo es poderles dar solución a toda la ciudadanía de Gastéis. El otro día me planteaba un amigo, me mandaba un mensaje y me decía ¿Cómo ha cambiado tu vida en cuatro años? Le digo, claro, me dice, ahora tienes que intentar darle respuesta a las 250.000 personas, a las más de 250.000 personas que iban en Gastéis. Ese es nuestro objetivo desde Euskadería Bildu, darle respuesta a toda la ciudadanía de Gastéis. Usted no tenía fácil reemplazar, si me permite esa palabra, a Miren Larrión, que era una candidata muy valorada en Vitoria-Gastéis. ¿Los resultados de hoy son también un poco consecuencia de esos años de Larrión en el ayuntamiento? Los resultados de hoy son el resultado del gran trabajo que ha hecho el equipo y la militancia de Euskadería Bildu. Siempre lo hemos dicho, que la gran base que tiene Euskadería Bildu, el gran proyecto compartido y de equipo que tiene Euskadería Bildu es lo que nos da nuestro valor. Hoy es mi rostro el que se pone como la cara de Euskadería Bildu, pero todo el trabajo de todas las personas que me acompañan, porque no es que sean por detrás, sino de todas las personas que me acompañan, es lo que da el valor al trabajo de Euskadería Bildu y a ese proyecto. Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que nos hace que cada vez vayamos consiguiendo más cuota y más capacidad de trabajo. Hemos hablado antes de la baja participación. ¿A qué le achaca esa gran abstención y hasta qué punto le preocupa como política? Pues como política me preocupa porque yo creo que la ciudadanía tiene que decidir. Al final, cuando las instituciones, depende de quién las gobierne, nos va a dar una respuesta a su otra. Al final, muchas veces decimos que todo es política, que cómo decidimos que se realice la ciudad, el vivir, todo tiene mucha connotación política. Por lo tanto, la gente tiene que participar. Cuando no llegamos a la ciudadanía o cuando determinados partidos políticos no llegan a la ciudadanía, es que el mensaje está fuera de la realidad de lo que necesita la gente. Por lo tanto, nosotras, lo que hemos dicho desde el comienzo, cercanía con la gente, que es lo que hemos hecho en estos cuatro años, lo que hemos hecho en la campaña y lo que vamos a seguir haciendo en los siguientes cuatro años. Seguir escuchando y hacer que la puerta del ayuntamiento está abierta. Siempre lo he dicho, que no puede haber una frontera entre la calle y el ayuntamiento, la institución. Y eso va a ser poder hacer eso. Eso va a permitir que la gente participe y que no haya ese desapego a la política. Usted, decíamos, ha sido la candidata de Euskal Herria Bildu, la candidata más votada en estas elecciones, pero también lleva cuatro años en el ayuntamiento y conoce, por lo tanto, cómo han sido estos cuatro años esta última legislatura. La foto que nos deja Vitoria Gasteiz es a un PNV en cuarta posición, pasa de liderar, de gobernar, a estar en esta posición. ¿Cuáles cree usted, que, insisto, ha estado en el ayuntamiento, han sido los errores del PNV, desde su punto de vista? Bueno, eso tendrá que valorarlo el propio partido, tendrá que valorar qué han hecho o qué no han hecho para conseguir esos resultados que han obtenido. Nosotras sabemos que durante esta legislatura PNV y PSE han funcionado al margen de la ciudadanía. Cuando le hemos planteado alternativas a problemas reales que teníamos, siempre hemos dicho que desde Euskal Herria Bildu hemos hecho una oposición responsable, llevando propuestas, llevando resultados, siempre hemos tenido un bloqueo y un no. Pero no ha sido un bloqueo a Euskal Herria Bildu, sino ha sido un bloqueo a la ciudadanía, no darle respuesta. Y eso ha sido las consecuencias que han tenido en las votaciones o los resultados que han obtenido ahora. Pero no voy a entrar ni en la campaña ni en las decisiones que ellos hayan tomado, pero hemos tenido claro desde Euskal Herria Bildu que ni PNV ni PSE han sido responsables para darle respuesta a lo que la ciudad quería. ¿Pero usted cree que le ha pasado factura únicamente en los temas municipales o también la gestión en otras instituciones? Eso tendrán que valorar ellos y hacer su propia valoración porque es otro grupo político y serán ellos quienes tengan que valorar, hacer sus análisis y tomar las decisiones si deben adoptarlas o no. Le va a tener que seguir preguntando sobre eso porque al presidente de la BES le preguntó también por este resultado y entre otras razones que alegaba, hablaba del BEI, ¿no? Un vehículo, un medio de transporte que fue apoyado por prácticamente todos los equipos municipales, todos los partidos que están en el Ayuntamiento, salvo el Partido Popular, y decía José Antonio Suso y ese sapo nos lo hemos comido solo nosotros. ¿Qué le responde al presidente de la Raval, Burbachar, cuando habla de este proyecto que ustedes han apoyado? A mí me parece que ese comentario es una auténtica irresponsabilidad porque estamos hablando de un medio de transporte que es nuevo, que es sostenible, que estamos en una situación de crisis climática, que tenemos que dar nuevas alternativas al transporte público, darle respuesta a la ciudadanía para permitirle una movilidad más segura y más sostenible. Por lo tanto, nosotras tenemos claro qué tipo de movilidad queremos en Gasteiz. Tendrán que hacer un análisis de qué proyecto han hecho, de por qué no han llegado a la ciudadanía y qué resultados han obtenido. Pero eso es trabajo de otro partido político. El nuestro está claro. Hemos hecho un buen programa, hemos hecho un buen proyecto y lo hemos hecho gracias a trabajarlo con la gente. Hemos conectado con la ciudadanía, hemos llegado hasta ellos y eso se ha demostrado en las urnas este 28 con ese gran resultado que hemos obtenido desde Escalería a Bildu. Pues hablemos del futuro. Le preguntaba si se veía alcaldesa. Fácil no lo va a tener. ¿A quién va a llamar? ¿O han llamado ya a alguien? Hemos hecho nuestro trabajo y hemos llamado ya a los grupos políticos. Nosotros nos toca a la ciudadanía. El 28 lo dijo claro. Quiere un cambio, quiere un cambio de rumbo, quiere una ciudad más progresista, que avance y eso es Escalería a Bildu. Y además somos la fuerza más votada, por lo tanto nos toca liderar ese cambio y esa alcaldía. Nosotras ayer, yo ya ayer mismo me puse en contacto, además me puse en contacto con PSE, con PNV y con el Carrequín, con los tres grupos políticos. ¿Con el Partido Popular no ha hablado? No, no. Obviamente lo hemos comentado antes. Alguien, un partido político que pacta con la ultraderecha... Ni lo va a hacer, no va a llamar al Partido Popular. Porque nosotras tenemos claro que queremos derechos y bienestar para la ciudadanía. Entonces quien pone en riesgo el bienestar de la ciudadanía no compartimos y es imposible llegar a ningún acuerdo. Por lo tanto nosotros hemos hablado con los tres grupos políticos con los que sabemos que podemos llegar a acuerdos para poder dar respuesta. Porque lo hemos hecho en otras instituciones y lo podemos seguir haciendo. Hemos llamado a los tres grupos políticos, ha habido buena recepción por la otra parte, estamos esperando a cuadrar agendas para podernos reunir y poder trabajar para poder llegar a esos acuerdos. Lo hemos dicho, Euskal Herria Bildu ha sido la fuerza más votada y nos toca liderar. Pero no queremos hacerlo tampoco a espaldas de la ciudadanía y queremos llegar a acuerdos amplios para poder gobernar con la gente. Ese es nuestro objetivo y es nuestra responsabilidad llegar a esos acuerdos. Por lo tanto ayer mismo nos tocaba trabajar, lo dijimos desde el momento cero. El 28 era el día de votar y el 29 empezar a trabajar y nosotras ya nos hemos puesto a trabajar. ¿Les ha llamado? Todavía no tienen citas concretadas. ¿Cuál es el feedback que está recibiendo? No sé si un mayor feedback por parte de algunas formaciones que de otras. No, hemos recibido buen feedback por parte de todas. Incluso una de ellas ya nos respondió para poder organizar citas y estamos esperando a organizar. ¿Qué puede decir quién es? Nos han devuelto en la llamada a las tres. Lo que pasa es que cada grupo político tiene también que tomar sus propias decisiones, pero hemos recibido respuesta de las tres formaciones y estamos esperando a cuadrar agendas. Así que, bueno, pues será inmediata la cita, pero hemos recibido buena respuesta y además esperemos poder llegar a acuerdos que den respuesta a la ciudadanía, que ese es el objetivo. ¿Qué tipo de alianzas les gustaría tejer? ¿Le gustaría a usted tejer y con quiénes? Nosotros lo hemos dicho siempre, acuerdos con contenido. Ese es el objetivo, acuerdos con contenido, porque las elecciones han pasado, pero los problemas de vivienda siguen estando ahí, los problemas para llegar a final de maíz siguen estando ahí, las necesidades de hacer frente a los retos que teníamos por delante el día 27 siguen estando ahí presentes, por lo tanto, esos acuerdos van a ser con esa base que nos permita dar respuesta a la ciudadanía. Por eso, las prioridades son esas, dar respuesta, acuerdos con contenido. Ahora mismo en su cabeza hay un gobierno en solitario, un gobierno con otros partidos, ¿qué contempla? Ahora contemplo el liderar ese cambio de Gasteiz, que la ciudadanía lo votó el día 28, ese cambio hacia esa Gasteiz más progresista, más moderna y más avanzada, y esperemos poderlo hacer en compañía con más grupos políticos porque eso lo hemos dicho también a lo largo de la campaña, que hablábamos de una salud democrática, que acordar y pactar es algo positivo, por lo tanto, nosotras vamos a trabajar en eso, en poder trabajar, pactar, porque cuando se pacta, se trabaja y se negocia, se mejora y se mejora siempre. Esa ha sido nuestra línea y es la que vamos a seguir llevando. Pero insisto, ¿usted está pensando en un gobierno de coalición o en un gobierno en solitario? No sé si tiene alguna preferencia entre estas dos opciones. Estamos planteando, por eso hemos llamado y hemos hecho la llamada inmediata desde ayer, acordar con los tres grupos políticos, poder llegar a acuerdos para ver qué planteamientos nos hacen también, tanto desde el PCE, PNV... No descarta nada. No descartamos, claro, porque tenemos que dar respuesta a la ciudadanía y para nosotras esas mayorías amplias, trabajadas y consensuadas, para nosotras siempre van a ser positivas. ¿Usted estaría cómoda en un gobierno compartido, por ejemplo, con el Partido Socialista y con el Carrequín Podemos? Yo estaría cómoda en ese o en otro escenario siempre que demos respuesta. Esa es la única marca que tenemos nosotras. Siempre que demos respuesta a las necesidades de la ciudadanía siempre voy a estar cómoda porque ese es por el objetivo por el que me presenté y por el que he estado trabajando estos cuatro años. ¿Y va a apelar usted al Partido Socialista para ese gobierno de izquierdas progresista? La llamada, además, ayer. Además, hicimos la llamada tanto a la señora Echevarría como a Beatriz Artola Zaval como a Garbiñe. Hicimos la llamada a las tres. Les llamé directamente yo para concertar una cita, para preguntarles desde el plano personal qué tal estaban y luego trabajar toda la parte política de vamos a sentarnos, hay que trabajar y tenemos una ciudad que está esperando una respuesta. Por lo tanto, ahí vamos a seguirnos moviendo. Y honestamente, ¿usted ve al Partido Socialista apoyando su candidatura, la de Euskal Herria Bildu, en este contexto también del Estado con un fuerte castigo para el Partido Socialista? Honestamente, ¿cómo lo ve? Ahí será el Partido Socialista quien decida las decisiones que deba adoptar y con quién quiera acordar o con quién está dispuesto a acordar. Nosotras hemos dicho que no íbamos a entrar en esa política del barro, que nosotras íbamos a entrar en esa política de darle respuestas a la ciudadanía y será el Partido Socialista quien tenga que decidir con quién quiera acordar o con quién no. Pero no tendría ningún sentido que decidiese por ejemplo acordar con un Partido Popular con quien no comparte y estamos viendo lo que ocurre en Madrid continuamente en lo que están haciendo. Entonces, esas explicaciones las tendrá que dar el Partido Socialista. Nosotras lo hemos dicho, contenido, que demos respuesta a llegar a acuerdos amplios donde además es una parte saludable al acordar el negociar y en esas vamos a estar. Es nuestra responsabilidad de liderar ese cambio y vamos a liderarlo. Pues vamos a eso porque el Partido Popular no quiere que ustedes gobiernen, lo han dicho por activa y por pasiva. Temenes, a pinza ese gobierno PSP-NV con el apoyo del PP y cómo interpretaría usted esa alianza. Bueno, a mí creo que es algo que tendrían que responder quien acuerde con el Partido Popular. Nosotras lo hemos dicho siempre y además lo hemos demostrado, ya lo demostramos hace unos años también en el gobierno cuando desde la ciudadanía nos pedían en el GORA gastéis ese cambio por trabajar por una ciudad de convivencia. Nosotras siempre lo dejamos claro. Nuestro objetivo es la ciudadanía. Ciudadanía, respuestas y las personas, la gente, no el partido político. Siempre por delante da respuesta. Quien acuerde con quien no dé respuestas a la ciudadanía, quien acuerde con quien va a involucionar, quien acuerde con quien quiere quitar derechos a las mujeres, con quien acuerde con quien está perdiendo total derechos para la ciudadanía, tendrá que explicar por qué acuerdan. Porque entonces querrán cuotas de poder en las instituciones y no darle respuestas a la ciudadanía. Y eso será otra cosa. Nosotras siempre, y lo hemos dicho, queríamos gobernar, pero no por el mero hecho de gobernar, sino para darle respuesta a la ciudadanía. Estos días hemos escuchado aquí en las diferentes tertulias que Vitoria es una trituradora de alcaldes. ¿Le da vértigo ese reto si consigue hacerse con la maquilla municipal? No, no me da ningún vértigo porque cuando me presenté a la alcaldía y cuando me presenté también a la parte política, me presenté desde ese compromiso por mejorar la vida de la gente y ahí voy a seguir trabajando en esa mejora de la vida de la gente, de hacer proyectos adecuados y creo que eso es algo positivo. Hay que trabajarlo, hay que hacerlo consensuado y las instituciones tienen que ser cuidadoras. Por lo tanto, para mí eso es importante. Vamos terminando, pero me gustaría que nos contara qué ofrece usted a la ciudadanía, qué contrato le ofrece como posible alcaldesa, como la opción más votada el domingo. Nosotras lo decíamos y lo hemos dicho a lo largo de todo este debate, teníamos sobre todo dos cosas inmediatas que íbamos a hacer. Por un lado, dar respuesta a las casi 10.000 personas que nos están demandando una vivienda, un parque de vivienda municipal en alquiler social, lo tenemos claro que este es uno de nuestros objetivos y el segundo es un gran pacto social por los cuidados. Ese reto que tenemos por delante, ofrecer un pacto social que sea estable en el medio y en el largo plazo para asegurar que Gasteis va a cuidar de su gente, de sus personas mayores. Esos dos son los grandes objetivos que ofrecemos, que vamos a trabajar y que es el compromiso porque son de las necesidades que tiene realmente Gasteis. Rocío Vítero, candidata de Euskal Herria Bildu a la alcaldía de Vítora Gasteis y ganadora de las elecciones del pasado domingo. Es que recasco. Es que recasco. Buen día. Buen día.